Al final, el Sporting de Lisboa iba a dar más guerra de la que parecía. Nos ha tocado sufrir, ellos se han tirado hacia adelante. Sabíamos que para ganar hoy aquí íbamos a tener que sufrir. Valverde planteó un 4-4-2 con Suárez y Messi arriba y Sergi, Roberto e Iniesta como interiores. Y el nuevo esquema generó ocasiones, sí, pero una tras otra las iba desbaratando el buen hacer y la solidez defensiva del Sporting, que estaba bien plantado sobre el césped, a pesar de que para Jorge Jesús el partido fue... No muy bueno. Iba a ser en una falta botada por Messi en el 49, cuando el Barça se llevaría los tres puntos. Leo pone el balón con rosca al área, la peina ligeramente Dost, llega de improviso a Luis Suárez, que la cabecea involuntariamente hacia atrás, para caer sobre el pecho de Coates y terminar entrando el balón en sus propias redes. Curioso que sea el cuarto gol en propia puerta a favor del Barça en los últimos partidos. El resto del encuentro fue una dura lucha en el centro del campo y ocasiones aisladas que terminaban en el limbo. Un partido complicado que, como reconocía el Barça, es propio de la Champions. Pero es la Champions, ¿no? Bueno, es lo que tiene la Champions. Bueno, es la Champions. La Champions es así, nada es fácil y hay que sufrir para ganar.